La palabra se ha diluido como si fuera el agua sucia. Se ha ensuciado la palabra, se ha deteriorado por las puntas, incluso desde el punto de vista físico. Ahora las palabras donde más se pronuncian apocopadas, en Twitter, en WhatsApp, etc., la palabra se ha ido deteriorando hasta convertirse otra vez, como en otro tiempo, en insulto, en vehículo del insulto. El otro día estuve hablando con maestros que decían que una de las grandes fallas de la democracia española fue, por razones de partidismo, acabar con educación para la ciudadanía, esa asignatura. Me parece que todo gira hoy en torno a la vigencia de la escuela, como argumento. ¿Por qué el insulto? ¿A qué obedece? ¿Qué pretende? ¿Qué quiere alcanzar de la ciudadanía? ¿Por qué la ciudadanía no se revela contra ese lenguaje? ¿Por qué los medios nos hacemos ecoacríticos? Para mí el insulto es el que llevó a la muerte a Lorca y a Machado, en definitiva. Nosotros, los españoles, no hemos aprendido del pasado, no hemos aprendido ni siquiera de la transición. Ahora estamos destruyendo ese valor que se llamó consenso y lo estamos destruyendo en público. ¡Gracias!